Que le sigan durísimo, que sean constantes, que tengan constancia, disciplina y que sigan su sueño, que se van a encontrar con muchos obstáculos y otra vez un consejo que creo que es ahorita de los más importantes para todo este tipo de gente es encuentre el equilibrio. No todo es el sueño, ¿ok? O sea, el sueño es muy importante, pero vas a necesitar tu economía para poder seguir adelante en tu sueño. Entonces tienes que aprender esta otra parte de buscar generar para poder seguir, ¿no? Tienes que ir creciendo y generando, vas creciendo. Es una inversión en tu vida, es una inversión en tu carrera. O sea, invierte en tu carrera, invierte en ti, invierte para que sigas para adelante. Ok. ¿No? Porque si tú, si te desestabilizas, entonces ya emocionalmente no estás bien. ¿No? Exacto. O sea. Sí, y ya no va a fluir la creatividad, no vas a tener la misma serenidad para, o sea, la misma como inteligencia para tomar decisiones para seguir. Exactamente. Mentores.